Quisiera cantarte Te diga quién soy y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así No existe nada que me den ni la mitad De todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loca tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada Quisiera cantarte una canción que fuera solo de ti Te pon las palabras que los demás no se pueda confundir Quisiera que te hiciera volar alto en el cielo Para que desde ahí vieras que pequeño seas el mundo Si solo estamos juntos Tú y yo No existe nada que me den ni la mitad De todo lo que tú me das cuando descubres mi mirada No cambiaría ni loca tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada No cambiaría ni loca tu sonrisa Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, que ya eres todo, que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido a Dios Te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo, por nada de nada No cambiaría un minuto tu presencia No cambiaría un minuto tu presencia No cambiaría un minuto tu presencia Gracias.